Con la presentación de más de 100.000 firmas, Pedro Vicente Obando inscribió su nombre para aspirar a primer cargo administrativo de Pasto. Con mucha satisfacción entregamos 100.796 firmas, la voluntad de 100.796 ciudadanos que respaldan un proyecto político, que respaldan un anhelo de tener una gobernanza al servicio del pueblo, un respaldo que se da a un proyecto político honrado, transparente y eficiente. Ante un representativo grupo de ciudadanos que lo acompañaron, el ex-rector de la Universidad de Nariño reiteró su compromiso con este municipio. Tenemos una ciudad que está pujantemente progresando. Necesitamos organizarla mejor. Necesitamos volver los ojos a los más necesitados. Aquí tenemos cordones de miseria. Para ellos va a haber un gobierno que se entregue por completo, que dé el apoyo en educación, en salud, en vivienda, en empleo. Queremos dedicar el esfuerzo para recuperar las zonas verdes, para hacer que nuestro pasto pueda tener la capacidad que tuvo de respetar los árboles. No queremos más arboricidios en nuestra ciudad. Indicó que durante su gobierno se velará por la recuperación del medio ambiente, la protección de los animales, el respeto por el espacio público y la libre movilidad. Manifestó que en su administración se dará papel fundamental a la mujer. Gracias. 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 Gracias.